En Tafibiejo se mantiene constante el proceso de reconversión de los residuos sólidos urbanos. A partir del 31 de julio hemos lanzado un programa de clasificación en origen de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Tafibiejo, que ya hoy abarca todo el sur de la ciudad, y con esto estamos concluyendo este año esta primera etapa, para iniciar el año próximo ya la universalización del sistema, llevarlo a toda la ciudad, y al mismo tiempo estamos inaugurando en el mes de marzo del año próximo ya la planta de clasificación y de reciclado de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Tafibiejo. Así que es un paso importante que hemos dado ya en el año, que ha dado su fruto, que ha mejorado sustancialmente la higiene urbana de los barrios donde están los contenedores, pero también ha iniciado este cambio cultural, que es hacer que el vecino en su casa ya separe lo que es la chapa, el vidrio, el cartón, el plástico, es decir, el seco, los residuos que tienen un valor económico que pueden ser reciclados del húmedo, que son los residuos de los alimentos generalmente y de las comidas, que esos residuos, la parte húmeda, la seguimos disponiendo en lo que es el consorcio metropolitano, que es el Girsu en Oberaposo. ¡Gracias!